Me lo he invitado, por eso yo me lo he invitado Y yo, y yo, y yo Yo no sabía que tu bella, yo no sabía que tu bella Por eso yo, no le invito, por eso yo, no le invito Cielo medido, que tu bella, cielo medido, que tu bella Por eso yo, no le invito, por eso yo, no le invito Y yo, y yo, y yo Yo no sabía que tu bella, yo no sabía que tu bella Y yo, y yo, y yo B R 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 I R 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